Llega el buen tiempo, suben las temperaturas y con el calor aparecen los temidos mosquitos. Existen más de 3.500 especies y sus zumbidos durante la noche se sitúan entre las cosas que más odian los españoles mientras duermen en verano. Así lo revela una encuesta realizada a 5.000 españoles por la marca de insecticidas Bloom para conocer qué es lo que sabe la población sobre los mosquitos. La principal conclusión que hemos obtenido del estudio es que los mosquitos causan molestias especialmente durante la época de verano y también que existen muchos falsos mitos relacionados con la actividad de los mosquitos. A una amplia mayoría, el 80%, le preocupa la posible transmisión de enfermedades o sufrir una reacción alérgica derivada de las picaduras. De hecho, el 65% sufre picaduras varias veces a la semana y de estos casi la mitad las padecen cada día. Lo que más preocupa a los encuestados es las picaduras y el escozor que producen estas. Y lo más importante, la posibilidad de transmisión de enfermedades graves como el zika, el dengue o la malaria. En este sentido, Bloom y su gama de productos ofrecen una protección para el hogar, tanto exterior como interior, para evitar precisamente este aspecto más molesto de las picaduras de los mosquitos. La encuesta concluye que el conocimiento sobre estos insectos es escaso. Más de un 70% de los encuestados cree que los mosquitos pican atraídos por el olor corporal y, aunque es cierto, no es el único motivo. Otros factores como la temperatura corporal o los hábitos alimenticios también influyen considerablemente. Además, solo la mitad sabe que pican las hembras porque necesitan sangre para desarrollar sus huevos. Gracias. 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 Gracias.